Ok, tú te quedas a un ladito ahí, el nombre de Jesús, la serpiente esa Esa arrancada de esta mujer para siempre, el nombre de Jesucristo, para dentro, la vimos a la serpiente con su reino de ahí, fuera de ahí No, no No, ¿qué? No quiero Es una orden de parte de mi suerte Jesús de Nazaret Fuera de ahí No No quiero No quiero No quiero Yo sé que no quieres, eso no depende de ti, querer o no querer, es lo que diga la palabra de Dios Jesucristo pagó por esta mujer, en la cruz del Calvario La sangre de él fue derramada para perdón de pecados e iniquidades, todo Ya Jesucristo pagó por esta hija de Dios Tú no te percas en esta mujer, ya Jesucristo pagó Ya me voy Fuera para siempre Ya me voy Para siempre Nombre de Jesús, mis hijos para siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame en paz Desocúpala para siempre En el nombre de Jesús, mi Señor Déjame en paz Te desarraigo de ahí Te desenrollo en el nombre de Jesús Veo una luz Te envió para dentro del abismo, directamente en el nombre de Jesús Mi Señor liberó a esta mujer, hace más de dos años pagó por ella Tú lo sabes muy bien No quiero ver, no quiero ver esa luz Fuera Fuera Me quiero oscuro Fuera Me quiero oscuro Es mi Señor No quiero ver esa luz Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera serpiente Déjame, déjame en paz Ya Jesucristo en la cruz del que paro pagó por esta hija de Dios Déjame en paz Desocúpala En el nombre de Jesús, desocúpala No puedo ver Esa luz Me quema Desocúpala El nombre de Jesucristo te arrancó de raíz de ahí Te envió para dentro del abismo de inmediato Nunca más vuelves a esta hija de Dios Te va todo tu demonio que tiene también en las hijas Hijos, familiares, esposos, amigos por ahí Te va todo tu reino ¿Ok? ¿Está claro? Sí Ok Fuera de ahí ya Como eres libre Te dije, Dios le pertenece a Jesucristo, a mi Señor ¿Quién eres tú ahora? ¿Eres otro demonio? ¿Eres otro demonio? Perversión 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 sexual Perversión El demonio anterior se fueron Anterior todos se fueron ¿Los demonios anteriores se fueron todos? ¿Cuáles quedaron? Droga De droga ¿Los demonios anteriores que yo mencioné, que salen ahorita a flote, se fueron todos? ¿Se fueron todos, perversión? ¿Perversión? ¿Eres tú? ¿Eres perversión, correcto? ¿Eres tu perversión? De droga ¿Cuál es perversión de drogas? De droga ¿Cómo? Muchas Déjame, padre Ok, perversión de drogas Recoge toda esta hija de Dios Recoge toda esta hija de Dios Y te va a dar para siempre Esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo Te envío con todo tu reino Con todo el demonio que tenga tu cargo en tu reino Para dentro del abismo con todo el nombre de Jesús Para siempre Estamos en libre ahora, fuera de ahí Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús mi Señor Fuera de ahí Fuera de ahí ¿Quién eres tú?